¿Qué pasa por ahí? ¿Qué pasa por ahí? Oye, vamos a enseñarles la camiseta. ¿De qué son? De Pipi Movies. ¿Eh? ¿Ya no son Pipi Movies? ¿Pipi Movies? ¿No son Pipi Movies? No. Jolín, yo creo que no abrimos nada de así más de chicas. ¿Qué es esto? Suéltalo. ¿Quién es? ¿Suéltalo? Sí. ¿Cómo haces? ¿Suéltalo? No, pues de bueno, no. Vamos para allá, ¿vale? Vamos a abrirla porque tiene una cosa que hay que bajarse una pieza y vamos a ver cómo es porque no lo hemos visto. Después haremos un plano, lo abrimos ahora aquí y después de abrirlo haremos un plano, ¿vale? Un primer plano también, ¿vale? ¿Qué te pareís? Sí, lo abrimos rápido, ¿vale? ¿La abrimos? Vale, no te crezcas. Que te creces. Vaya por aquí. Vaya por aquí. Es nuevo, es nuevo. ¿Cómo haces? Tú ves cantando por lo bajo. Mira qué chulo. Toma, mira, ves trasteando con esto. Toma, Adrián. Mira. Mira. Si ves montándolo. Aquí tenéis la web donde se baja la aplicación. La vamos a bajar rápido. Es una aplicación y en teoría hace como si fuera un holograma. Se pone encima del móvil. Después lo haremos de cerca, ¿vale? Pero lo vamos a montar rapidito. Y esto, la verdad, es que no se va a caer. Pero ahora lo miramos, ¿vale? Vale, pues ahora lo miramos un momento. ¿Vale? Lo montamos. Sí. Nos vamos y nos bajamos. ¿Vale? Entráis en... O pasáis el QR o entráis en Blind o Grand. ¿Ven? Y entramos ahí. Vale, os bajáis la app en Play Store. A ver. Y entramos ahí. Después haremos también una gratuita. A ver, a ver, papá. Y ahora escogemos. ¿Qué es? ¿Frozen o los cazapantasmas? Pues... Frozen. Frozen. Y escogemos. Frozen. ¿Y qué tenemos? ¿Qué animalito tenemos? Después haremos un primer plano ahí y grabemos la pantalla. Para que se vea bien. ¿Qué animalito tenemos? ¿Cuál tenemos? ¿Qué es? Eh... Un zorrito blanco. Sí. Y elegimos el zorrito. Y ponemos el brillo a tope. ¿Vale? Nos dice que pongamos el brillo a tope. El brillo a tope... Tope gama. ¿Tú vamos siempre a tope gama, no? ¿O qué? Sí, a tope gama. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.